Hay que seguir con el compita que todos queremos, Cristian Nodal. Se filtró un video de lo que aparece ser una videollamada con un amigo donde Cristian Nodal asegura que sus padres no le dieron nada y que ahora sus hermanos le compran de todo hasta un carrito. Hay que escucharlo y luego seguimos. Nunca me regalaron un celular, siempre me la tuve que pelar para conseguir todo lo que quería. Y estos malditos, los galoncitos, les regalan todo. Y aún hasta el día de hoy. A mí no me regalan nada, carnal, nada. No, pues es que yo no quiero que me regalen ya un carro ni nada de eso. Solo un detalle de, ah, mi hijo, te quiero. Ya simbólico. Simbólico, sí, exacto. Bueno, eso fue durante uno de los live streamings, ya que Cristian Nodal le encanta jugar los videojuegos. Seguramente no quiso que la gente pensara que él está hablando mal de sus padres. Yo lo veo, Jimena, y yo digo, eso es típico síndrome del primer hijo que le tocó chambear así duro en este país. Porque yo también digo, a mis hermanitos sí los dejan quedarse con los amigos. A mí no me dejaban hacer absolutamente nada. No creo que lo hizo él en Mala Onda. Es verdad, a los primos. No, y además los papás seguro no estaban en la posición económica en la que están ahora. Entonces le pueden dar mucho más a los hermanitos. Pero entiendo lo que dice Cristian, porque de alguna manera al mayor siempre esperas que haga todo. Y es como que, no, a ver, tú no necesitas nada, tú para adelante. Pero creo que un pequeño detalle, unas palabras, una cartita de la mamá o del papá, de repente también se necesita, ¿no? Claro que sí. Y aprovechar para decir que se me hace muy mala onda cuando filtran videos de una persona en sus momentos privados, ya sea alguien famoso o no. No, 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 no.